Inodoro, sanitario, water, evacuatorio, excusado, taza, boceta, letrina, muchos nombres para el humilde retrete, el blanco frecuente de bromas, el inmobiliario más abusado y con el peor trabajo en el hogar. Lo que se va por el retrete en ocasiones da mucho miedo, sobre todo luego de una noche fuera y una orden doble de nachos con frijoles fritos y extra de jalapeños. Pero a veces las pesadillas acechan en las profundidades del retrete y emergen para aterrarnos. Aquí tienes las cosas más horribles que han salido de un retrete. El 8 de enero de 2015, Stephanie Laksa estaba en el baño del segundo piso en su trabajo, cuando notó que el agua estaba muy alta en la taza. Ya que su oficina estaba en el antiguo City Hall de San Diego construido en 1886, estaba acostumbrada a problemas con las viejas tuberías, pero no estaba preparada para lo que iba a suceder. Mientras usaba el destapador, una serpiente asomó su cabeza por la letrina mientras sacaba su lengua. Stephanie salió gritando del baño mientras cerraba la puerta. Llamó a control de animales y cuando estos llegaron, encontraron una boa tornasol de un metro y medio arrastrándose detrás de la letrina. La serpiente logró morder a uno de los agentes mientras la sacaba de la oficina. La serpiente fue llevada a un veterinario y fue puesta en cuarentena. Se encontraba saludable, aunque estaba un poco baja de peso. Se pensó que llevaba unos cuantos días en las tuberías. Stephanie luego se enteró a través de su arrendatario que un inquilino del edificio había perdido a su serpiente mascota. Ella no era la única lidiando con cosas deslizándose por la letrina. Este horrible problema se hace muy recurrente. En la ciudad galilea de Nofit, un hombre israelí visitaba a sus padres y necesitaba usar el baño. Al sentarse sintió una filosa y dolorosa sensación en sus genitales. Se levantó y notó una serpiente en la letrina que había mordido a su… serpiente. Se dirigió al centro médico Ramban en Haifa. Aunque la serpiente no era venenosa dejó un horrible hematoma, además de una cicatriz psicológica. No fue el único que sufrió esta clase de traumas con serpientes. Hombres en Taiwán y Tailandia han sido mordidos por serpientes durante sus usos de la letrina. Una australiana fue mordida en el trasero una noche al ir al baño tras olvidar encender las luces. En internet se pueden encontrar muchas historias de personas que fueron mordidas por serpientes al sentarse en sus tronos. Muchas otras logran descubrir a las serpientes a tiempo antes de ponerse manos a la obra y no dudan en compartir esta imagen de pesadillas mediante fotos en línea. Pero, ¿cómo llegan a los inodoros? Bueno, las serpientes comen ratas y las cazan en las alcantarillas. Muchas veces caen en tanques sépticos o se arrastran por los desagües de los tejados, que en ocasiones se conecta con las líneas de residuos de los hogares. Y las tuberías del inodoro tienen poca agua cuando no son usadas. Las serpientes aman los lugares oscuros y estrechos, así que no es problema para ellas navegar por sistemas de drenaje, y a veces salen a través del trono de porcelona de alguien con mala suerte. Otras usan diferentes medios para entrar en los hogares, como puertas para mascotas, y las letrinas son excelentes lugares para ocultarse. Pero las serpientes no son el único rectil encontrado en retretes. En junio de 2015, la familia Lindquist de Florida tenía problemas para bajar sus retretes. Luego de intentos fallidos con el destapador, decidieron llamar a plomeros profesionales. La plomera Alisa Scott decidió usar un taladro para quitar el bloqueo. De repente, Lily Lindquist escuchó un espeluznante grito en el baño. La plomera tuvo que pedir ayuda a la familia para sacar a una iguana de 45 centímetros del retrete. Alisa luego dijo que era la primera vez en 12 años como plomera que había pescado una iguana en una letrina. Muchos otros animales han sido encontrados en inodoros o saliendo de ellos. Artillas, murciélagos, ratas, aves, ranas, grillos, escorpiones, zarigüeyas y arañas. En algunos casos, los dueños de estos lugares se han mantenido en calma y con la ayuda de ganchos, pinzas o destapadores han logrado sacar a estos visitantes. Luego acaban con la vida de aventuras de estas pequeñas bestias o son liberadas de nuevo en la naturaleza. Pero en ocasiones, encontrar a un animal muerto puede llegar a ser peor y más costoso que encontrar a uno vivo. Estos cadáveres bloquean las tuberías causando un terrible hedor y que requieren de muchos y muy costosos trabajos de plomería para ser removidos. Algo más fue encontrado el 13 de mayo de 2013 en Claremont, Sudáfrica, cuando peatones escucharon gritos en una letrina portátil en una construcción. Al ir a investigar y abrir la puerta del baño, se encontraron con una muy increíble y desagradable escena. Un hombre estaba atorado en la letrina. Su tronco, trasero y muslos estaban atorados. Lo único que se podían ver eran sus piernas, cabeza y manos sobresaliendo del inodoro. Les tomó 40 minutos a la policía y a otros ciudadanos socorrer al hombre. Muchos otros alrededor se encargaron de grabar el incidente para la posteridad. El hombre estaba ileso, pero su ropa estaba muy sucia. No había explicación de cómo este hombre se pudo atorar tan profundo en el inodoro, ya que este era de tamaño regular. Los espectadores creían que el hombre estaba drogado ya que se veía desorientado. Debió sentirse muy asqueado luego de que se tranquilizó y notó lo que había pasado. Aunque un humano en una letrina es más asqueroso que aterrador, este que sigue sí es espeluznante. Ese mismo año, en el parque Whitewater de Oklahoma, una madre y su joven hija descubrieron un rostro que las miraba en lo profundo de un retrete de un baño público. Las instalaciones del parque utilizaban un tanque séptico bajo una loza de cemento sobre la cual se construyeron letrinas de plástico con hoyos hacia el servicio de desechos. Kenneth Webster Enlow, de 52 años, fue encontrado agachado en el tanque séptico, sumergido en los desechos. Los bomberos de Keystone sacaron a Enlow del inodoro y lo lavaron con mangueras antes de entregarlo a la policía local. Enlow contó una extraña historia. Dijo que su novia Angel lo había golpeado en la cabeza con una llave de llantas que lo dejó inconsciente y luego lo arrojó por el inodoro antes de irse en el auto. Apenas estaba despertando cuando la mujer y su hija entraron al baño. Enlow fue llevado a la prisión del estado y fue fichado como mirón. No se encontraron ni piel ni cabellos de la supuesta Angel y las únicas heridas en Enlow daban a entender que se las hizo él mismo cuando se arrastró en la loza de cemento bajo los baños. Es difícil soltar los troncos en el lago cuando algo acecha en el inodoro, pero en ocasiones objetos no fecales son dejados a propósito en ellos y son los más aterradores. El domingo 31 de mayo de 2009 un avión despegó de Abbas en Irán hacia la capital de Teherán con 131 pasajeros a bordo. Poco después de despegar la seguridad del vuelo encontró una bomba casera en la taza del inodoro. El avión regresó de inmediato a Abbas donde la bomba fue desarmada. Luego de ello el vuelo regresó a su curso normal hacia la capital. Este no fue el único vuelo con una bomba en su letrina. En diciembre de 2015 un avión con 459 pasajeros que viajaba de Mauricio a París tuvo que desviarse hacia Mombasa en Kenia después de cerca de tres horas y medias de vuelo. Un pasajero encontró un dispositivo sospechoso en la letrina. Los pasajeros fueron desembarcados y entrevistados mientras el dispositivo era removido y detonado. También se han encontrado bombas en letrinas de un bar en el Reino Unido y en el de un tren en Tar Pradesh en la India. En ambos casos el dispositivo fue removido con éxito por las autoridades sin dejar ningún herido. Otro explosivo se encontró en un sistema de letrinas en 2005. El inodoro de un hogar en Mississippi seguía mostrando problemas. Al no detectar el problema los plomeros decidieron excavar la tubería principal de residuos donde se encontró un proyectil de cañón activo de la guerra civil. Por seguridad el ejército envió a un equipo para remover la bomba. Se cree que el proyectil era un remanente del asedio de Bigsburg de 1863. Objetos caen en letrinas por accidente todo el tiempo. Anteojos, celulares y dentaduras postizas caen en ella creando un momento incómodo al intentar recogerlos. La mayor parte del tiempo los objetos caen en la taza donde es fácil recuperarlos. En 2015 en un sitio arqueológico de una antigua escuela de skrima en Polonia, investigadores encontraron algo que una pobre alma dejó caer en el retrete. Algo que no pudo o no quiso recuperar. Un consolador. El juguete sexual de más de 150 años era fácilmente reconocible y estaba bien preservado por los residuos de donde se desenterró. La antigüedad para adultos estaba hecha de cuero, lleno de cerdas y con punta de madera. Parece que hace mucho tiempo la tarde romántica de alguien se vio arruinada. Con frecuencia la joyería es ofrecida a este gran dios blanco y el costo para recuperar estos objetos es aterrador. En 2009 una dama accidentalmente dejó caer un anillo de diamantes de 70 mil dólares en la letrina de Blackbird Dinner en Phoenix. Trabajadores intentaron encontrar el anillo sin éxito, por lo que llamaron a Mike Roberts, un plomero especializado. Roberts usó un cable de fibra óptica para encontrar el anillo en las cañerías a unos 91 centímetros. Tras desenterrar la tubería, Roberts logró recuperar el anillo. El dueño pagó 5 mil dólares por los servicios de Roberts y un monto no especificado se pagó al restaurante para reparar el piso del local. En ocasiones objetos son lanzados por retretes para ocultar hechos nefastos. Cuando se van a realizar redadas, los oficiales intentan obtener acceso a edificios de antemano para poder apagar el suministro de agua. Esta táctica funciona en restaurantes y oficinas, pero es sospechoso para alguien que vive en una residencia. A menudo las autoridades llevan llaves inglesas durante las redadas para revisar los desagües, ya que muchas veces los objetos que se arrojan a los inodoros quedan atrapados en esta zona, justo debajo de las tazas. El proceso de encontrar evidencias de drogas en casos de mulas era mucho más aterrador para los agentes de muchos aeropuertos como el JFK. Pero tras la llegada de los inodoros de drogas en 2011, las cosas son más manejables. Estos inodoros se encargan de separar objetos sospechosos de veces. Los sospechosos de ser mulas son detenidos y llevados a una sala de espera donde solo tienen estos inodoros. Tarde o temprano van a querer usarlos. Estos desechos son capturados y enviados a una unidad herméticamente sellada con un panel de observación donde son agitados. En esta área son rociados por agua y detergentes para limpiar la materia fecal. Después los oficiales confiscan las drogas como evidencia para sus casos. Este sistema de tecnología de avanzada es más placentero que el método antiguo. Cosas terribles e inusuales entran y salen de las letrinas. Como regla general, te recomendamos mantener la tapa siempre abajo, nunca usar el baño a oscuras y siempre dar un vistazo rápido antes de hacer un depósito en el banco. Estos consejos simples pueden ayudarte a escapar de una horrible experiencia. ¿Alguna vez algo raro o terrible ha salido de tu letrina? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.